La rebaja electoral en las autonómicas del Partido Popular ha catalizado el pacto para el reparto de la justicia con el principal partido en el gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, con la excusa de apartar a los miembros de dicho gobierno de la composición de las altas instancias judiciales, aunque curiosamente se les aparta del reparto pero no de la composición del mismo, es decir, de la negociación pero no del reparto. Bueno, un pasteleo más para llegar al reparto de la justicia entre los partidos políticos. Lo cierto es que la política del Partido Socialista Obrero Español derrama de olivo en una mano y de pistola en la otra en forma de rodillo legislativo para que el Consejo General del Poder Judicial no pueda nombrar jueces en situación de interinidad, lo que ha llevado a esta cuestión, incluso a Europa, pues ha dado sus buenos resultados, por mucho que Podemos se oponga. Esto demuestra además una regla de oro de la partidocracia, que en la partidocracia el consenso siempre prevalece incluso sobre el oportunismo del río revuelto, en este caso el oportunismo de Podemos para hacerse con cuotas en el poder, en un llamado Poder Judicial. El PP de hecho ya está dando excusas para justificar este pacto novatorio, no renovatorio, porque en realidad es una simple innovación de las cuotas de poder en el Poder Judicial. Ambos partidos están cercanos, seguramente en esta semana se alcanza, a cerrar ese acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero no solo del Consejo General del Poder Judicial, sino también del Tribunal Constitucional, y ojo al dato, también entra en el paquete la renovación del órgano de propaganda estatal, que es el ente público radio y televisión española, en tanto que también se van a renovar y pactar los miembros del Consejo de Administración de este ente público. El hecho que se ponga a televisión, al Consejo de Administración de la televisión, al mismo nivel de negociación e importancia que los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, ya nos da buena muestra en el país que vivimos y en esa democracia plena de la que habla Pablo Iglesias, que no es democracia ni es nada, no puede ser plena porque no puede ser parcial. Pactar sobre justicia o sobre la administración de justicia y el reparto de los jueces es una iniquidad semejante a pactar sobre la nación. La aplicación objetiva del derecho y la forma y quienes van a aplicar el derecho por propia definición es algo tan ajeno a la voluntad política como debiera serlo igualmente el hecho nacional. Si la judicatura y sus órganos de gobierno son elegidos por la clase política, su imparcialidad es absolutamente imposible. Al igual que la voluntad plebiscitaria regional no puede variar algo que nos viene dado, como es la propia existencia nacional, tampoco la de la clase política, la voluntad de la clase política, por muy consensuada que sea, puede determinar lo que sea justo o no y la manera de impartir justicia. La justicia no puede ser democrática. Esto es una falacia demagógica que siempre se habla de justicia democrática. No señor, la justicia no puede ser democrática o dejar de serlo. Lo que tiene que ser y es indispensable para que sobre ella bascule el equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo es independiente, independiente de los poderes políticos del Estado y de la nación. Por eso la llamada a cada nuevo pacto la justicia es el reconocimiento expreso de que en España no hay democracia, insisto, ni plena, ni parcial, ni de ningún tipo, porque no hay separación de poderes y porque no existe independencia judicial. Pactar es transar y pactar sobre la justicia es asumir el reparto de lo judicial entre mayorías políticas en reflejo de sus resultados electorales anteriores. Cada nueva legislatura exige un reajuste institucional de la justicia para que se adapte a ese reflejo del poder de los respectivos partidos estatales que copan el poder único e inseparado en España. El partido perdedor se apresura a solicitar el pacto sabedor de que el ganador aplicará su rodillo en el legislativo en caso contrario. Así se produce el reparto de las altas magistraturas como es el Consejo General del Poder Judicial, como es el Tribunal Constitucional, como es el nombramiento de la Fiscalía por el Gobierno por el nuevo partido que alcanza el poder y indirectamente a través de estos altos órganos jurisdiccionales también el nombramiento, por ejemplo, a través del Consejo General del Poder Judicial y de sus comisiones de nombramiento de las presidencias de audiencias, provisiones y tribunales superiores de justicia. Ahora que parece que hemos llegado de nuevo a ese pacto de justicia que se va a cerrar, que va a cuajar en esta semana, parece que todo vuelve a su ser natural partidocrático, inherente al régimen de partidos en el que vivimos, es decir, pura y simplemente al reparto.